Pedazos de papel hice por ti, pedazos, pedazos de papel me convertí, pedazos Suéltala papá, Aguirre, esto se va para Nueva York, dale bonita papá, subele mi rey, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Suéltale mi rey, el muñecas y los cojotos del baile, mis hermanos de Abel, dale bonita papá Pedazos de papel hice por ti, pedazos, pedazos de papel me convertí, pedazos Dedícaselo, especialmente dice, para los perros de Marla, allá del Salvador, para Kiko, Flaco, el Mola, para el Pinguir, el Gabi Para Diego, producción de ese flaco, y Vicarrana, el Guijo Me siento que por ti voy a llorar Ahí se para DJ Manny, el sonido poderoso, para DJ Alex, el record man, llegó, el Milamones, el Luis Amor, para Marla Ahí se permanece Mati, dale para la Para el payaso Mariril Para Yensu Hoy su amor va a ir a doble S El enelo Gringas del gravinero Ahora Mira que chulo se ha bailado Ahí se apara Laura Y dos amores Hanna y Ángela Y su gran amor mole Para su amor Hanna Todas las que están desde Álamo Y la hermosa y buenita Y los amantes del sabor La hermosa y buenita Nita Lidia Verde Toda la gente de San Pablito del Monte Suéltala papá Pedazos de papel hice por ti Pedazos Pedazos de papel Pedazos de papel Pedazos de papel Para mi canal Sonido de tuyo Hoy con los lluvios Para el patrón Charly Toda la gente de Andubari Como un corrido Por mí Se escapan Quisiera que mi llanto y investan El comienzo de una . Todos lo reyes de Claviquero El enelo Quica Por favor Miguel Ahí esta para Bell Para Ángel Baco Y Richard Banda de Claviquero Sonido a la parquita Sonido a la parquita Sonido verdugo a DJ Cachetón No seré yo Sonido de cervelleno Sonido de cervelleno Mi recito que por ti voy a llorar Sonido de cervelleno ¿Qué estamos haciendo? Dice, próximo domingo Día de marzo Sierra de Carnavales Rondes Cordés Los Junios, grupo panco Sonido de los náuticos Sonido de provincia Sonido de Colombia Invita a mi carnal el enano Mi chenaro, ya te la llevaste Basta para cariño, toda la que está en el salón Mi papá dice por ti, pedazos Pedazos de papel y yo perdí Pedazos Suéltala mi rey Pedazos de papel Basta para Kevin la voz El sonido es mi cerdona Y el sonido es poderoso Como corriendo tu cuerpo de mí Escapa Suéltala Quisiera que mi llanto y mi dolor Hoy se fueran al Quiero amor Que aguarda mi corazón Esperanzas Para amarla Que llore Que llore Que llore Que llore Sonido de la parquita Sonido de la parquita Hay que sentir la música parquita Un consejo Pedazos de papel que no se Mira que chulo se baila Los besos y cariño Como corriendo tu cuerpo de mí Se escapan Presito que por ti voy a llorar Hoy me pesa esta terrible soledad Y conservar a poco a poco mi amor Al no amarla Al no amarla Mi carnal Mi carnal el chavo Dale para Y la famosa Ana Como la goza Suelta la papa Y salta la papa Y la famosa Chaco Veja por ti Gracias.